¿Nos va a llegar un mamógrafo móvil la próxima semana aquí a General Las Heras? Sí, a partir del lunes 20 llega un mamógrafo móvil mediante gestiones de la municipalidad y del hospital acá, de su director, el administrador, del doctor Mobrici, que es el director de atención a nivel provincial de detección del cáncer ginecológico y justo estamos en la campaña, en la quincena de la detección de dicho cáncer, el mamógrafo móvil que se va a instalar delante del hospital en la Plaza Mitre. El lunes se instala el 20 y a partir del martes empezarían a hacer las consultas gratuitas para todas las mujeres en edad de realizarse. ¿Estaría instalado acá en la Plaza Mitre? En la Plaza Mitre, sí, por el tema de conexión a la electricidad y demás elementos para que funcione correctamente. Aquí se van a poder hacer mamografías, ¿esto es gratuito? Totalmente gratuito y para todas las mujeres que después de los 18 años en adelante y en caso de antecedentes de cáncer familiar o directo, la madre o incidencia a nivel familiar, la abuela o que haya antecedentes hereditarios, más todavía, o sea, o aquellas personas que se hacen los autoexámenes mamarios, que encuentran un nódulo, que no pierdan el tiempo y aprovechen esto de hacerse una mamografía. Por ahora es móvil, estamos luchando para que no vamos a prometer nada porque después dicen que no cumple. Pero bueno, estamos luchando y hay casi seguridad de que llegue un mamógrafo fijo para el hospital. La provincia de Buenos Aires va a entregar 40 mamógrafos y entre eso está el hospital de Las Heras. Eso ya hay gestiones ciertas, digamos. Sí, 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 estamos peleando para que llegue, creo que estamos en tercer lugar en la lista de 40, estamos en tercer lugar. Hay dos municipios, estamos nosotros y después viene el partido de la costa. Pichón, volviendo al mamógrafo móvil, ¿se sabe cuánto tiempo va a estar aquí o eso va a depender un poquito de la demanda también? Depende de la demanda, porque pasó con odontología que pensaba que iba a quedarse menos tiempo y se quedó mucho más tiempo. O sea, si hay mucha demanda, se queda, no se puede ir viendo que la gente asiste, acude o saca turnos. Bueno, más sobre la fecha, vamos a informar si hay que sacar turnos, cómo va a ser la dinámica. Sí, acercarse, acercarse, hablar y es prácticamente inmediato y los turnos son rápidos y no son a larga distancia. A partir del martes entonces. A partir del martes, porque el lunes llegan y lo instalan. Sería muy prematuro ya citar a la gente el lunes 20. Sería el martes 21 de abril. ¡Gracias! ¡Gracias!